Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Pues con la noticia que ya todos recibimos, nos han llamado Pueblo Sabio, cuando fueron unos cuantos ciudadanos que concurrieron a votar, particularmente los de Morena. Segundo, miles de boletas que se llenaron a mano allí por los trabajadores de Morena. Tercero, casillas que nunca estuvieron presentes en muchas ciudades. En fin, un monumental engaño democrático. No sé por qué Andrés Manuel le llama ejercicio democrático. ¿Qué piensa que somos tontos todos los mexicanos? ¿O qué, Andrés Manuel? ¿Cuál ejercicio democrático para ya de engañar a medio mundo con eso? ¿Cuál legalidad en este ejercicio? Ninguna, absolutamente ninguna. Por tanto, no es vinculante, es solo tu decisión muy personal. Tú has decidido tirar a la basura cientos de miles de millones de pesos, decenas de miles de millones de dólares tirados a la basura, ya invertidos, nomás por tu capricho. ¿Qué tienen que ver el respeto a los contratos? ¿De qué hora hablas? El dinero ya está tirado a la basura si tú decides desaparecer todo lo que está ahí en el lago de Texcoco. ¿Contratos le vas a dar a quién? ¿Por tu santa voluntad o lo vas a hacer por un ejercicio de transparencia y como debe de ser? Entonces, ningún pueblo sabio estuvo ahí a votar. No nos des ese cuento chino a los mexicanos. Por favor, deja de engañarnos.